¿Qué onda alguien gente? Acá está la gorra, me está siguiendo la gorra gente, me sigue la gorra ¿Qué hacemos? ¿Le tiramos un par de corchazos y nos vamos a la mierda? No gente, hay que cambiar, hay que cambiar, hay que dejar esas guerras Por ahí muchos me pasan, me comentan, fíjate que tal dijo esto, tal dijo aquello Déjenlo que hable gente, déjenlo que hable que yo soy buen cazador o pescador Cualquiera de las dos cosas, ¿y saben por qué? Porque tengo paciencia, nunca me vas a ver que yo responda enojado a algo Yo los dejo que hablen, te prometieron hace 20 días, 20 días que te prometieron algo y no te lo cumplieron Te dijeron algo y no te lo cumplieron, yo gente, todo lo que dije lo cumplo Dije que me iba a sacar el barrijo, me lo saqué, dije que iba a seguir el canal y sigue el canal Muchos, vos nunca estuviste preso, pasá la sección comunidad, tenés fotos mías, estás esposado Inclusive me lleva a la comisión agarrado de la esposa Dije que viajé por el mundo porque algunos están recién Fernando Unge ya fue y volvió Y había subido fotos de España, que también las puedo volver a subir si quiero Porque las tengo todavía, porque yo lo hice realmente Los otros hablan, es fácil decir que yo estuve en tal lado, estuve en tal otro Viajé por el mundo, viajé para allá Y yo también te puedo contar una historia de cualquier lado Pero, del dicho al hecho, hay un largo trecho, dijo un cantante de música Hay que demostrar lo que uno dice, porque las palabras se las llevan al viento Y la gente no es paz, la gente no es paz Si yo te digo que estuve en un lado, te lo voy a mostrar Si yo te dije que a mí me mandaron una encomienda a los borrachos del tablón Y lo subí, lo subí a YouTube, ahí están las banderas, ahí están las remeras, todas firmadas Los otros hablan, te dicen que ellos sí, conocieron a medio mundo Estuvieron peleando en todos los penales, hasta inclusive hay youtubers que son peleadores internacionales Donde le preguntás la edad, o le decís que te muestre una foto nomás del, ¿cómo es? Del pasaporte viejo con las fotos de los sellos de inmigración y lo matás Porque ni pasaporte tenían, porque yo me acuerdo que en un canal viejo Uno contó, que lo borró después, contó que estaba por hacer por primera vez el pasaporte Y vos no podés viajar por el mundo sin un pasaporte Sí, América Latina, pero pasarte a Europa, a otros países Y encima caer preso sin un pasaporte, muchachos Pero bueno, ustedes son adultos, cada uno sabe lo que compra Gente, les mando un abrazo, que anden bien, me voy a comer unas pisitas